Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías Hoy vamos a desinstalar de manera correcta el antivirus Avira Para ello, lo primero es la forma tradicional La vamos a ver y luego quedaros hasta el final porque al final viene el truco para dejar el ordenador limpio, limpio y sin rastro del antivirus Avira Pues nada, aquí en equipo nos venimos y le damos a desinstalar o cambiar algún programa Le voy a dar aquí a se instaló y aquí nos sale ya Avira Security Pues le damos a desinstalar, le decimos que sí que nos lo desinstale Y le damos aquí a desinstalar Pues aquí, porque sí Porque lo quieren ver aquí la gente de Pablito Informático Bueno, y mientras va desinstalando vamos a ir ya al truquillo No, que tampoco es un truquillo Quedaros con esto, Avira Registry Cleaner Vale, lo ponéis en Internet Y aquí la primera opción que os sale, le dais un clic Y le dais a guardar archivo Guardamos archivo Y aquí tenemos el archivito Ya lo hemos descargado Así que vamos a esperar a que se desinstale de manera normal Esto al final, todos los programas que instaláis en Windows Aunque los desinstaléis en el registro de Windows Suele quedar, vamos a llamarle, mucha suciedad Muchos rastros Y esta aplicación de Avira lo que te hace es que va a limpiar el registro De todos, toda la basura, la suciedad que haya quedado tras la instalación Hay otros, como ya vimos Que directamente te traen un desinstalador propio O sea, no se utiliza, no desinstalas el antivirus A través de esto que hemos visto de Windows Sino que Jocut es una herramienta del propio fabricante Llamémoslo así, del antivirus El desarrollador del antivirus Y bueno, vamos a esperar a que desinstale Y continuamos con el vídeo Bueno, pues como lo dice, ya está Y nos toca reiniciar el dispositivo Ahora continuamos Pues bueno, vamos para aquí que teníamos esto descargado Y le damos a ejecutar Le decimos a que sí Le damos a aceptar Cosas que teníamos instaladas Yo lo doy a todo Y que lo busque todo Y ya está Yo creo que sería avil antivirus Este era el que teníamos puesto Pero vamos, que lo busque todo Oh, no me deja Vamos a reiniciar de nuevo Y a ver que nos dice Bueno, pues hemos reiniciado Y hemos vuelto a ejecutar esta utilidad Le damos a aceptar Vamos a marcar todo, como vimos Y nos pide que esto es un rollo La verdad es que es un rollo Arrancar en modo seguro Y volverlo a intentar Ah, vale Todo esto es lo que hemos removido Ahora que lo veo Hay muchos que nos da el error de que no se ha encontrado Ahora vamos a darle al ok Y vamos a ver de nuevo esto Un segundo Nos vamos a ir solo a lo que es el antivirus Eliminar Y vamos a ver el registro Y vamos a ver el registro Bueno, claro, pero la primera ya lo hemos borrado Y por eso nos dice que no lo encuentra O sea, que no lo encuentra es que ya está borrado Y no obstante Mira, esto es lo que nos da el problema Que acceso denegado o bloqueado Pero tiene narices Que haya que hacer tanta historia Bueno, vamos a reiniciar Lo único es todo a ver como lo grabo Para que lo veáis Para que sepáis como acceder al modo seguro Vamos, al arrancar es darle F8 Y ya entramos con modo seguro Bueno, pues hemos reiniciado ya en modo seguro Para ello hay que reiniciar Y ir pulsando F8 Si nos sale la secuencia de inicio Pues darle al disco duro Y antes de que vaya a arrancar Windows Hay que seguir dándole F8 Y ahí ya nos permite elegir el modo seguro El problema que hemos tenido Fijaros, ya sí que nos ha habilitado La limpieza, digamos Pero claro, se está viendo la pantalla Ahí en un tamaño raro No tenía internet De hecho ahora estoy grabando Aparte el sonido Porque no funcionaba el micrófono El modo seguro es lo que tiene Y luego me he entretenido en revisar Si realmente ha limpiado algo Y como podéis ver Pues todo es No lo he encontrado No lo he encontrado No lo he encontrado Y por otro lado Ahora en un rato veremos Que ha encontrado varios Pero no los ha podido eliminar De hecho yo ahora entraré en el registro Con el comando regedit Y no lo voy a poder borrar Y se ve que siguen estando ahí Así que la verdad Un desinstalador muy complicado Nada sencillo Y nada recomendable Lo mejor pues borrarlo Como hemos hecho antes Normalmente Desde Windows Y todo esto que queda Pues habría que Que ver como borrarlo Con algunas herramientas Como Ccleaner O similares Que te limpian el registro Y ver si así Se podría Se podría solucionar esto Pero ya veis Que mucho jaleo Mucho jaleo esto Y no es sencillo Y bueno Ahora veré Porque estoy aquí Con el programa de edición de vídeo Y veo que se ve más pequeña La pantalla Con un cacho negro Bastante grande Y nada Luego miraré a ver Que tal se ve Esto para otra vez Lo suyo es grabar Desde fuera con un móvil La propia pantalla Del ordenador Y nos habría quedado Todo más igual Y bueno Lo dicho No hay mucho más Que ver Me ha gustado bastante El antivirus Pero su desinstalación Ha sido un poco rollo Así que nada Aquí os dejo Con esto Y hasta el próximo vídeo Darle a like Suscribiros al canal Etc Etc Yo sigo ahí Intentando borrar Esas cosillas del registro Pero nada Que no hay manera Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo